Fácil caer en la rutina de tener siempre que olvidar hacer de ello un sistema para poder continuar fácil seguir adelante sin pensar en parar y pides siempre de promesas que nunca se realiza y va por la carretera para no volver más y va desde el sitio sin poder descansar sin poder descansar y va desde el sitio sin poder descansar y va desde el sitio y va desde el sitio sin poder descansar y va desde el sitio 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 Por la carretera Para no Para no Volver más Y va De sitio en sitio Sin poder Sin poder Descansar Y va Por la carretera Para no Con el mar Y va De sitio en sitio Sin poder Sin poder Descansar Fernando, va para ti. Borrachos en el mundo de hoy Viviendo en el de ayer Reconstruyendo los vicios Feídos Por nada Mi capa Y tu sostén Imaginamos Noche a noche La noche Que pasó de moda La adivinante Que murió Como el veinte Y que sé Que sólo N'ha escapada Más Y construí Amoreña Para ti Y adónde ir Esta guitarra Más 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 Inconstruir amores me apara a ti ¿Y a dónde ir? Inconstruir amores me apara a ti ¿Y a dónde ir? Inconstruir amores me apara a ti ¿Y a dónde ir a vosotros todos?